Música 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 Los integrantes de esta nueva Junta Directiva elegida democráticamente por todos ustedes, señores comerciantes, es conformada por el señor Moisés Hernández como presidente. Un aplauso para él. Como secretaria, la señorita Mariela Cárdenas Sánchez. Como tesorero, el señor Ricardo Javier. Como fiscal, la señora Rita Arias de Nueva. Como vocal, la señora Esmeta Quevedo. También como vocal, la señora Mirza Solano. Su tesorero, su tesorero, la señorita Marilín. Y como vocal, representando al comedor popular, el reenalcado, el señor Raúl Pérez. Mi persona como vicepresidente. A la juramentación, la mano derecha. Y procedemos a la juramentación repetida. Juráis, por Dios, por la patria, los estatutos y la responsabilidad. Como la nueva Junta Directiva, que sus compañeros comerciantes han comentado. Si así fueseis, que Dios, la patria, los premia. Caso contrario, los demanda. Quedan juramentados. Gracias. 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 comunicación. Cualquier pregunta, cualquier interrogativa que ustedes tengan o alguna duda que ustedes tengan, acértense a mi persona o a cualquiera de los miembros de la directiva y estaremos anuentes, anescuchables y ayudables en todo lo que nosotros podamos. Contamos con el apoyo de la máxima autoridad y nosotros sabemos que todos nosotros juntos podemos lograr mucho. Por eso lo único que les pido es cooperación. No quisiéramos que esto sea por el momento, sino que eso que continúe. Lo que se está haciendo adentro es realmente bueno, va a quedar un mercado bonito y nosotros como dueños de nuestros puestos quisieramos conservarlos, quisieramos apoyar a la autoridad en lo que nosotros podamos y si hacemos esto no solamente nosotros lo vamos a beneficiar, sino que como se dijo antes, el polo entero se va a beneficiar. Estoy seguro de que esto pues va a ser bien recibido por toda la comunidad de Cantabria. Así que compañeros, les pido cooperación, apoyo, ayuda y juntos haremos grandes cosas.